y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, cuantos están contentos mis hermanos por estar en este bello lugar, gloria a Dios, adorando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya el que, gloria a Dios, aleluya, el que hizo todo mi hermano, aleluya, gloria a Dios usted y yo somos victoriosos, mi hermano, siempre lo digo yo, esto gloria a Dios, aleluya porque hay muchos hermanos que todavía no han alcanzado, gloria a Dios, aleluya la misericordia de Dios, o sea, la misericordia de Dios está ahí todavía pero el mundo lo sigue siendo, teniendo, entenebrecido, gloria a Dios, aleluya pero aquí estamos nosotros contentos, gloria a Dios, adorando su santo nombre, gloria a Dios póngase de pie mi hermano, aleluya, y adoremos su santo nombre, gloria a Dios lo sentimos muy contentos, aleluya, gloria a Dios por estar aquí mis hermanos con ustedes adorando su santo nombre, aleluya, gloria a Dios, para mí es un gran privilegio, gloria a Dios, aleluya aunque siendo, aleluya, inmerecedor, gloria a Dios, aleluya, de estar aquí mi hermano, aleluya pero gracias a su infinita misericordia de Dios, aleluya, aquí estoy, aleluya hablando de sus maravillas, gloria a Dios, gritando a los cuatro vientes, gloria a Dios que todavía hay una oportunidad para aquel, gloria a Dios, aleluya que se encuentre alejado del Cordero de Dios, aleluya bendito sea su nombre doy gracias al Señor por eso mi hermano, aleluya y gracias a los pastores, gloria a Dios, bendito su nombre que han tenido a bien, a que sea yo mi hermano que comparta el consejo del Cordero de Dios, aleluya y gracias a mi pastor, gloria a Dios, aleluya que él está aquí mis hermanos también gozándose con nosotros y me siento orgulloso, gloria a Dios, aleluya que esté todo el pueblo de Dios, aleluya adorando el santo, el Cordero de Dios ese es el único que se merece la gloria usted y yo no lo merecemos, nada, absolutamente nada somos del don del Cordero de Dios bendita la gloria de Dios y vámonos a romanos mi hermano, gloria a Dios, aleluya santo el que vive por los siglos de los siglos mi alma alaba el que vive, aleluya cuando tenga romanos mi hermanos 3.23 alabado el Cordero Santo, aleluya acérquese el que está ahí, el que no anda la Sagrada Escritura y comparta con él, gloria a Dios, aleluya para que juntos podamos estar en el mismo sentir gloria a Dios de la Sagrada Escritura del Señor y cuando usted lo tenga, mi hermano, me confirma con un amén, glorioso y vamos a leer la palabra de Dios honrando a los tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia que está aquí con, que se va con el Cordero como dice, amén por cuanto todos pecaron y está destituidos de la gloria de Dios ahí lo vamos a dar Padre, te damos gracias, Señor Jesús por este momento maravilloso, Padre que usted nos permite a cada uno, Señor de los que estamos aquí, Cordero Santo que su infinita misericordia, Señor los ha traído, Señor, a escuchar tu palabra los ha traído, Señor, a adorarte, Padre pero que muchos, Señor amado tenían el plan, Señor de estar con su familia muchos tenían el plan, Espíritu Santo de estar allá, Dios mío, amado en los quehaceres, Padre, de la gloria muchos, Dios mío, tenían el plan, Dios mío de seguir, Padre, las corrientes las celebraciones, Padre pero gracias, Señor que ahí está, Dios mío, Padre el instinto suyo en sus corazones, Padre y usted ha sido maravilloso y nos ha traído a cada uno de nosotros, Padre adorarte, Señor adorarnos, Padre en tu presencia en adorarle, Cordero Santo gracias, maravilloso, Padre te adoramos, Señor amado Padre, soy merecedor, Dios mío de abrir mi boca para la gloria de hablar tu palabra de estar aquí, Padre pero tu gracia me tiene aquí, Señor amado Padre, amado haz lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Dios mío amado Padre, te daré siempre la gloria, Señor Padre, salva la salva siga la salvando, Señor y que da todo seguimiento del debido, Señor de la gloria quita, Padre, toda venda Dios mío y envía la palabra a lo profundo del mar que el pueblo, Dios mío pueda entender, Señor que tú eres la única salvación de este mundo lleno Padre amado de contaminación Padre gracias, Cordero Santo en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya y a su nombre aleluya puede tomar asiento gloria a Dios aleluya bendito el que vive gloria a Dios bendecimos su santo nombre aleluya que maravilloso mi hermano gloria a Dios aleluya el Señor podemos darnos cuenta mi hermano aleluya que el Señor siempre nos ha querido ser con el ser humano mi hermano gloria a Dios aleluya es bendecir al hombre mi hermano gloria a Dios aleluya no podemos dar cuenta cuando Dios hizo al hombre gloria a Dios aleluya con su finita y misericordia cuando lo puso gloria a Dios aleluya en el Edén podemos dar cuenta cuando hizo los animales cuando hizo gloria a Dios el río cuando hizo todas las maravillas naturales y luego formó al hombre y lo puso allí mi hermano gloria a Dios podemos darnos cuenta que el Señor lo que quiere siempre tratar con el ser humano que el ser humano esté bien mi hermano gloria a Dios aleluya porque somos creación del Rey del Rey gloria a Dios aleluya el Señor no solo hizo al hombre gloria a Dios y lo dejó por así no al hombre el Señor hizo gloria a Dios la maravilla que podemos ver nosotros mi hermano con sus grandezas manos gloria a Dios que hizo los cielos hizo la tierra gloria a Dios hizo los animales con el plan y el propósito que el hombre esté contento que el hombre esté gloria a Dios glorificando su santo nombre alabado sea su nombre que el hombre se sienta contento gloria a Dios esa siempre ha sido gloria a Dios aleluya aleluya de todo lo que estás aquí tú puedes comer le dijo alabado sea su nombre alabamos al Rey que vive en Génesis 2 16 le dijo más del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer porque el día que comieres ciertamente morirás oiga hermano que maravilloso es el Señor gloria a Dios aleluya de todo lo que hay aquí puedes disfrutar puedes comer gloria a Dios solo del árbol de la ciencia del bien y el mal es prohibido no puedes comer por eso esta palabra que estamos leyendo que por cuento todos los pecados están destituidos de la gracia de Dios desde luego que el hombre el Señor le dijo no puedes comer de este árbol gloria a Dios aleluya porque te vas a meter en el problema gloria a Dios porque yo no comparto mi gloria con nadie gloria a Dios aleluya tenés que obedecerme a mí porque yo soy el creador contigo yo solo te quiero que tú estés bien que obedezca mi palabra que obedezca mi ordenanza hermano desde mucho tiempo hacia atrás Dios ha estado tratando con el hombre ha grabado su nombre sabe por qué porque su misericordia es infinita alabado sea su nombre Dios no es malo gloria a Dios aleluya porque desde cuanto en aquel tiempo el hombre desobedeció el Señor lo hubiera perdido de una sola vez pero su misericordia es infinita alabado sea su nombre aleluya oh aleluya Él es bueno y maravilloso mi hermano oh aleluya cuánto tiempo ha pasado alabado sea su nombre y el Señor sigue tratando con cada uno de nosotros mi hermano han pasado los tiempos han pasado gloria a Dios aleluya y el Señor sigue tratando con el hombre gloria a Dios porque el hombre alabado sea su nombre oh gloria a Dios aleluya desde cuanto por todo dice la palabra de Dios por cuantos todos pecados están destituidos de la gloria de Dios alabado sea su nombre por cuantos alabado su nombre todo pecado están destituidos de la gracia de Dios de la misericordia de Dios o sea que cuando el hombre pecó no había elevado su nombre no había ninguna esperanza no había gloria a Dios aleluya el hombre el hombre se encontraba en una situación sin esperanza en una situación sin fe en una situación que le lucha gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre oh perdido su fe no estaba en él porque había fallado el plan y el propósito que Dios tenía con él pero su misericordia es infinita hoy podemos decir gloria a Dios aleluya que la misericordia de Dios es grande porque todavía refleja una luz todavía hay una esperanza alabado sea su nombre tenemos vida mi hermano hay vida gloria a Dios aleluya santo alabado sea su nombre aleluya hay una esperanza por lo cual mis hermanos no debemos de sentir los abandonados no debemos de sentir los tristes no debemos de sentir lo que no valemos nada alabado sea su nombre alabado sea su nombre a quien tu padre te dejare a quien tu familia te dejare con todo y eso te recogerá dice el creador de los cielos te recogerá alabado sea su nombre porque él los ama mis hermanos aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios alabado sea su nombre aleluya hermano gloria a Dios que maravilloso a pesar de que el hombre le fallo a Dios a pesar de que el hombre gloria a Dios aleluya bendito sea su nombre de una bendición que Dios lo tenía con todo gloria a Dios aleluya y aun que maravilloso lo vamos a meter más profundo que maravilloso es el Señor mi hermano después cuando estaba allá en el Edén el hombre gloria a Dios aleluya gloria a Dios dice la palabra a cada animalito felice gloria a Dios con los animalitos felice gloria a cada quien con su pareja alabado sea su nombre mire la que está al lado gloria a Dios aleluya alabado sea usted mira dándole gloria a Dios si no tiene todavía hay esperanza también gloria a Dios aleluya nos va siguiendo siendo obediente a la palabra de Dios porque en su tiempo le va a llegar la bendición alabado sea su nombre el Señor sigue siendo maravilloso con cada uno de nosotros ahora vámonos a queo gloria a Dios aleluya que no tienen que no tienen esperanza regresémoslos allá gloria a Dios aleluya aleluya todavía le vengo a decir a queo alabado su nombre que no ha alcanzado la misericordia de Dios todavía hay esperanza mi amigo gloria a Dios aleluya porque Dios lo que quiere es bendecir al hombre alabado sea su nombre y lo que tenemos el cordero santo lo que la luz lo ha eliminado lo que todavía ha alabado su nombre vamos a creer en su nombre porque si nos vamos en las palabras gloria a Dios aleluya si nos vamos en las palabras mi hermano mire que maravilloso es el Señor gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre Dios lo que quiere es bendecir al hombre gloria a Dios aleluya dice en felipense mi hermano gloria a Dios 2.16 dice la palabra de Dios gloria a Dios cuando el hombre estaba sin fe sin esperanza que no valía nada gloria a Dios porque por causa del pecado gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre el hombre estaba sin esperanza estaba gloria a Dios ya lo vamos a ir ahí en Romanos 5.12 dice por todos como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron gloria a Dios aleluya maravilloso es Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya oye hermano también llegó la muerte gloria a Dios o sea que no había esperanza gloria a Dios aleluya pero mire que lindo es el maestro gloria a Dios al ver el hombre gloria a Dios sin fe sin esperanza a ver el hombre sin futuro a ver el hombre que no valía nada gloria a Dios aleluya el corazón de Dios fue tocado por la infinita misericordia que Dios lo vio a cada uno de nosotros gloria a Dios aleluya porque de que nacimos en esta tierra gloria a Dios el pecado los ha alcanzado mi hermano pero gracias a la sangre preciosa del cordero de Dios aleluya gloria a Jesús amado oiga como dice Filipense 12 el cual el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios oiga hermano que maravilloso es el Señor aleluya o maravilloso Jesús el cual siendo dice el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios alabado sea su nombre gloria a Jesús aleluya o sea que la grandeza que Dios aleluya maravillosa hacer que él es el Rey de Reyes y Señor de señores que no merecía hermano hacer ese gran sacrificio que le tocaba hacer por culpa del pecado del hombre alabado sea su nombre que culpa tiene Dios de que el hombre se haya metido a donde se haya metido porque Dios dejó el escrito dejó la ordenanza gloria a Dios aleluya que culpa tenía Dios el cual siendo dice en forma de Dios alabado sea tu nombre alabado gloria a Dios dice el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o sea que en otras palabras alabado sea su nombre él podría decir yo soy Dios porque yo voy por aquellos pecadores porque yo voy a dejar que me hagan esto porque yo soy Dios él no se aferró en que era el cordero que era el rey de reyes alabado su nombre y aunque ustedes estuviéramos celebrando las maravillas que Dios sigue siendo con el hombre con el hombre por mucho maldad que haga para el hombre me gusta el amo sería algo alante de los ojos de Dios todavía hay una esperanza alabado sea su nombre oh alabado él no se aferró gloria a Dios aleluya él podía hacerlo porque él era Dios bendito su nombre o sea en otras palabras él no alabado dice la palabra un poquito más abajo gloria a Dios en el 7 sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de un siervo hecho semejante a los hombres oiga hermano alabado sea su nombre dice que se despejó alabado su nombre se despojó de ser el rey del rey gloria a Dios de ser el grande de ser el gran yo soy alabado su nombre que él mi hermano el trabajo de él es de estar ahí en el trono gloria a Dios que los ángeles le estén cantando porque es el creador de todos los cielos porque es el creador de toda la tierra ese era su trabajo gloria a Dios aleluya pero dice la palabra que se despojó gloria a Dios aleluya dejó el trono gloria a Dios dejó alabado sea su nombre su majestad en el cielo se despojó porque sería mi hermano es porque hay bengracia en cada uno de nosotros dio la solución de que el hombre pueda vivir la solución de que el hombre pueda tener vida es que yo me entregue alabado su nombre que me sacrifique que haga lo que quiera ese es el precio ese es el precio lo único que lo pudo hacer fue el cordero el cordero de Dios alabado sea su nombre aleluya algo que inmerecedor algo que no tenía que hacerlo por causa de nuestros pecados algo mi hermano gloria a Dios aleluya eso fue el único que lo pudo hacer o el cordero de Dios aleluya dice que lo dejó todo se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres gloria o sea que él no vino y lo hizo como Dios alabado sea su nombre sino que vino como en forma dice de la palabra de Dios como en forma de un siervo hecho semejante a los hombres todavía el dolor fue más grande porque si no hubiera eso como él es no hubiera sentido nada gloria a Dios sino mi hermano que lo hizo semejante a los hombres semejante a nosotros el dolor fue de aún demasiado fuerte para su espalda fuerte para su corazón bendita la gloria de Dios eso no se lo merecía por causa de los pecados y todavía el hombre sigue comportándose aún mi hermano aún todavía mal con Dios aleluya no ha reconocido lo que el maestro hizo no ha reconocido para el rey de reyes el cordero de Dios hizo por causa del pecado del hombre aleluya pero aún su misericordia es grande aún el Señor está ahí gloria a Dios aleluya oiga como dice alabado su nombre el 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz alabado se hizo obediente oiga gloria a Dios aleluya que lindo es el Señor mi hermano gloria a Dios puede en ese momento gloria a Dios el alabado sea su nombre por causa de nuestros pecados alabado su nombre el vino a ser a cumplir sus palabras a cumplir el pacto que hizo con el hombre a cumplir gloria a Dios aleluya aún él sabía lo que le iban a hacer mi hermano por cada uno de nosotros para que nosotros estemos bien gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre en aquel tiempo le dio la ordenanza a Adán gloria a Dios aleluya le entregó todo y le dijo no solo de este árbol no puedes comer del bien y del mal gloria a Dios aleluya ese era el pacto ahí con el hombre aún ahí el hombre pecó gloria a Dios aleluya ahora es con nosotros Dios tratando hoy 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 gloria a Dios aleluya 31 de diciembre alabado sea su nombre del año 2023 sigue tratando Dios con el hombre hablándole al hombre aleluya lo que él hizo por nuestros pecados y aún los hombres siguen aleluya en su humanidad pecaminosa haciendo cosas malísimas contra los ojos de Dios hoy te vengo a decir amigo tú que no tienes el cordero de Dios tú que no has reconocido el sacrificio que Dios hizo por ti por los pecados que aún estás cometiendo alabado su nombre Dios solo quiere darte vida y vida y abundante vida y abundancia Dios solo quiere gloria a Dios aleluya que tú estés feliz y en paz y que sólo aquí podemos encontrar la paz y el amor de Cristo Jesús alabado sea su nombre aleluya oh gloria a Dios aleluya que lindo es mi señor mi hermano aleluya el señor lo único que quiere es que el hombre esté bien es lo único que el señor quiere mi hermano aleluya lo que a él hicieron fue inmerecedor lo que el señor hizo por nosotros hermanos alabado sea su nombre inmerecedor porque es que lo que lo ofrece el señor es tener aleluya es que lo reconozcamos como único y salvador de nuestra vida y que nos apartemos de la malicia que nos apartemos del pecado gloria a Dios aleluya porque cuando el hombre se parta del mal alabado su nombre la vida alabado le cambia la vida gloria a Dios aleluya viene a encontrar la verdadera felicidad el verdadero amor gloria a Dios que el señor nos tiene a nosotros alabado su nombre porque cuando estamos en el pecado hay problema gloria a Dios se levanta por acá se levanta por allá uno por acá gloria a Dios aleluya hoy Cristo Jesús te viene a decir yo lo que quiero es darte vida yo lo que quiero es quitar de la venda del pecado yo lo que quiero es alumbrarte tus ojos que me has alabado su nombre como está tu vida si vienes a los caminos de Cristo tu vida está asegurada y Dios se va a encargar de todo lo demás aleluya alabado porque cuando son testimonio de este bendito evangelio de Dios levanta tu mano y grita de los cuatro vientos solo en Cristo encontramos la verdadera paz el verdadero amor la verdadera felicidad el pecado te hunde el pecado te condena el pecado te vuelve alabado su nombre gloria a Dios aleluya te vuelve mi hermano alabado su nombre a hundirte más alabado su nombre oh gloria a Dios aleluya aleluya ahora lo que nosotros lo que tenemos que hacer mi hermano es ser obediente y adorarle al rey de reyes por el sacrificio que hizo por nosotros alabado sea su nombre oh gloria a Dios porque el es bueno el sigue siendo bueno el sigue siendo bueno el sigue siendo maravilloso su misericordia dice su palabra gloria a Dios aleluya su misericordia es grande es lento para la ira y grande su misericordia oh maravilloso porque lo que quiere es que el hombre esté bien alabado sea su madre oh gloria a Dios aleluya maravilloso es Dios mi hermano pero le damos gracias a Dios y su infinita misericordia que aún a saber que hubiera sido mis hermanos de cada uno de nosotros pero mire que aquí estamos aleluya aquí estamos disfrutando aquí estamos adorando al rey que vive y los amigos que hoy vinieron alabados esa no es una casualidad amigo gloria a Dios eso no es porque tu amigo te invitó esto no es porque el vecino te invitó sino porque Dios tiene cosas grandes Dios tiene un plan perfecto para tu vida alabado su nombre Dios lo que quiere es guardarte Dios lo que quiere es apartarte del mal camino que tu lleva gloria a Dios aleluya porque Dios tiene un pedacito alabado su nombre ahí en tu corazón que le pertenece al rey de reyes el creador de los cielos y la tierra Dios te está llevando gloria a Dios aleluya Dios lo que quiere Dios lo que quiere es que te des cuenta que la vida que lleva no te lleva nada bueno el enemigo te tiene confundido el enemigo te tiene una ceguera pero gracias a la luz de Cristo hoy estás en este lugar que todavía la misericordia de Dios se alcanza sobre aquel que no tiene a Cristo maravilloso padre aleluya póngase de pie mi hermano gloria a Dios aleluya yo sé que las palabras a alguien le ha llegado gloria a Dios su palabra del rey de reyes nunca regresa vacía bendito el que vive bendito el criador aleluya alabado sea su nombre señor amado aleluya oh alabado el que vive aleluya maravilloso Dios Dios quiere alabado su nombre que aquel que no le conoce gloria a Dios que le conozca lo que Dios le quiere para él para su vida bendito el hombre quiere solucionar las cosas a sí mismo o buscar respuesta en otro hombre hoy te digo que estás muy equivocado la respuesta alabado su nombre es Jesucristo aleluya Jesucristo va a tratar contigo Jesucristo va a tratar con aquel que tú estás haciendo la vida imposible o tú vas a entender por qué motivo estás viviendo así bendito sea el rey que vive oh la respuesta es Jesucristo oh cordero santo aleluya hay muchas situaciones que el hombre no entiende gloria a Dios aleluya oh tú lo que necesitas es del maestro tú lo que necesitas gloria a Dios es que le entregue la vida a Cristo que lindo como nosotros que estamos hoy celebrando al maestro reconociendo su sacrificio reconociendo su esfuerzo reconociendo lo que les hicieron mucho está en su deleite en su fiesta pero hoy están perdidos están sin fe y sin esperanza pero gracias al maestro que ha puesto esa fe en creer en creer en creer en el sacrificio que él hizo por nuestras vidas oh alabado de que le sirve al hombre oh alabado ganar el mundo ganar todo pero un día perder su alma de nada le sirvió oh alabado sea su nombre oh maestro Jesús Padre amado te adoramos por tu palabra te adoramos por el sacrificio que hiciste en nuestras vidas Señor tú lo hiciste Padre de pagar ese precio que ese precio éramos nosotros que teníamos que pagarnos Padre pero tú sigues siendo bueno con cada uno de nosotros maestro Padre amado que sería de nuestras vidas Señor de mis hermanos que están aquí Padre a saber que sería nuestras vidas pero Dios tú tenías un plan y un propósito de salvación para nuestras vidas Padre y te damos gracias por eso maestro soy merecedor Señor vivir a mi persona y hablar de tu grandeza y hablar del plan y el propósito que tú tienes con el nombre Señor a veces yo me pregunto y no me merezco eso pero que tú eres bello mi maestro que sería de mi vida Señor que sería Padre pero gracias Señor que la luz tuya ha brillado en mi vida Padre amado y hay un propósito por aquel que ha venido a tu camino hay un propósito de salvación no sólo para su persona sino también para su familia y esa es una victoria Señor amado Espíritu Santo he predicado tus palabras como me las muestro en mi corazón Dios amado si tú has tocado un corazón mi amigo Padre entrando con el Señor sé que tú lo estás llamando sé que tú le estás poniendo Señor amado esa condición Padre oh maestro de la gloria que se vea en la vida que hoy hoy lleva y veremos la victoria en que muchos días usted va a hacer con la vida Señor amado tú eres el que restaura los matrimonios yo eso no he vivido en plena Padre en carne propia tú eres el que restaura el corazón del hombre porque el hombre cuando no ha conocido a Dios el corazón se vuelve como una piedra sólida se vuelve un corazón duro inquebrantable pero la gloria gloria a Dios el poder de Dios pueda hacer lo que sea con el corazón del hombre tú lo puedes poner en corazón Padre de carne Señor amado el amor que yo tenía antes Señor amado era un amor Padre que no podía entenderlo no sabía que era el amor pero hoy que tu gracia está en mi vida puedo conocer el verdadero amor oh Señor tú eres grande tú eres maravilloso Padre tú lo que quieres bendecir al hombre Señor yo me he dado cuenta Padre amado pero Señor amado te doy gracias por cada uno de los amigos hoy amigo si has escuchado la palabra del Salvador hoy te digo el día de mañana empieza el año nuevo el mejor regalo que te puedo decir como amigo que soy y que quiero lo mejor de ti es el mejor regalo es que te lleve el Creador de los cielos es que el pago el precio ha amado su nombre es el mejor regalo que te lleve a la casa a vivir con él a la lucha es el mejor regalo es el mejor regalo que le va a venir una bendición el Evangelio es un regalo de Dios aleluya el Evangelio es lo mejor amigo retulesca tu corazón el Evangelio es el mejor regalo del hombre que puede encontrar en la misericordia de Dios hoy amigo retulesca tu corazón aleluya hoy aquí está la luz de Cristo hoy el Señor puede quitar esa venda hoy el Señor puede hacer una vida maravillosa contigo gloria a Dios aleluya levántate amigo y resplandece porque la salvación de Cristo ha llegado a tu vida levántate sé valiente el valiente no es aquel que anda una pistola una escupeta gloria a Dios y que tiene 10 mujeres ese es un cobarde gloria a Dios aleluya valiente aquel que reconoce sus errores valiente aquel que se enfrenta y dice aquel que ha fallado soy yo yo me reconozco que necesito el creador que necesito al rey de reyes es el que levanta la mano gloria a Dios y se mete a este batallón a pelear su huelga a pelear su vida de dejarse de gollar de enemigo basta enemigo basta enemigo basta enemigo aleluya basta enemigo hasta que me vas a poner el pie hoy le doy la casa a mi maestro hoy le doy mi esposa al maestro hoy le doy a mi esposo al maestro ese es el valiente aleluya gloria a Dios aleluya aleluya al amado sea el cordero al amado sea el cordero aleluya aleluya ayúdame ayúdame Señor se me agotaron la fuerza cántale a mi mano aleluya 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 ayúdame Señor se me agotaron la fuerza espiéndeme tus manos aleluya abrázame quiero llorar como un niño quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo vivir aleluya aleluya adórenle a mi hermano otra vez ayúdame Señor se me agotaron la fuerza espiéndeme tus manos y abrázame ayúdame Señor se me agotaron la fuerza la fuerza extiéndeme tu mano abrázame 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 quiero llorar en tu Dios abrázame Señor quiero llorar en tus brazos y decirte y decirte que sin ti no puedo vivir y decirte que sin ti no puedo vivir y decirte ayúdame Señor que sin ti no puedo vivir la fuerza la fuerza entiéndeme en tu brazo y abrázame tu brazo y abrázame tu brazo y abrázame tu brazo Señor Jesús la fuerza se ha agotado Señor la fuerza la hemos dejado Señor que los delentes del mundo la fuerza se nos ha acabado que el hoy lo ha levantado Señor con una nueva visión con un nuevo plan Señor que es germeado por tu santo espíritu Señor amado oh gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre gloria a Dios aleluya hay algún valiente que pueda pasar al frente todavía hay tiempo hay algún valiente que reconozca que necesita de Dios que reconozca que la fuerza no depende de él sino que de Dios hay un valiente puede pasar al frente esa valienta ese valiente que hoy le dice el maestro hoy no puedo con mis problemas hoy no puedo con esos problemas que yo me he metido quiero que tú seas el que me ayude el que me guire el que de lección de mis pasos alabado sea su nombre si hoy no hay un valiente le damos gracias a Dios por sus palabras le damos gracias a Dios gracias Padre gracias por este momento Señor gracias por veros santos Padre siga bendiciendo a este pueblo siga bendiciendo a aquel Señor amado que todavía anda Dios mío en lado en los deleites Señor que todavía Padre no ha entendido el propósito que tú tienes con su vida Padre que tu misericordia lo guarde que tu misericordia Señor lo pueda guardar Padre porque está Padre en las manos del enemigo está Dios mío ahí Señor pero que sea usted Padre siguiéndolo guardando Dios mío gracias Señor bendiga a los pastores de aquí bendiga a nuestro pastor Padre bendiga a este rebaño Señor siga traiendo la salva siga traiendo Dios mío un aquel que usted tiene grandes propósitos siga los trayendo Padre que este lugar sea un lugar de bendición un lugar Padre donde la bendición suya está aquí Señor para cada uno de aquellos Padre amado gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús y a su nombre alabado sea su nombre Dios le bendiga mi hermano y recuerde que Cristo viene pronto y solo los valientes no levantarán los reinos de los cielos alegría alabado sea su nombre y los que estamos aquí mi hermano recuerde que aquí no hay retroceso recuerde que aquí para atrás ni para peinarse el pastor con cada uno de nosotros vale